Bueno, soy Santiago Alfaro, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Javier Tapie. El hecho salió cuando nos reunimos el jueves con los diferentes alumnos de la escuela y se trató obviamente de los recortes que está sufriendo la educación técnica y la educación en general, la educación pública. Entonces, ante todas esas problemáticas, ante todas esas medidas de ajuste, abrimos el debate para ver qué proponían los alumnos. Los alumnos propusieron una sentada de movilización hacia el consejo escolar. Entonces, ante eso, reivindicamos la lucha de los docentes, que le están ofreciendo un 15% cuando la inflación es un 30%. Entonces, también reivindicamos la lucha de las universidades que están... Hay alrededor de 57 universidades de paro por todos los ajustes que está sufriendo. Entonces, los chicos nos pusimos de acuerdo y en repudio a las 1.200 horas que se está planteando, en repudio al ajuste de la infraestructura que están dictadas las políticas por el FMI, en repudio a todo eso salió esta movilización y esa sentada. Para que la gente mire todo el entorno de la escuela pública y que los estudiantes lo escuchen, que no escuchen la voz de los alumnos, que no los callen más. Y bueno, estuvieron hablando con consejeros escolares, ¿qué balance hacen de la charla? ¿Balance? ¿Qué te puedo decir? No respondieron ni una pregunta. O sea, lo único que tiraron, vieja data. Vieja data. No hay nada, no respondieron nada concreto. O sea, no dieron una solución concreta, le entregamos una nota y nos dijo, lo único que nos dijo, asumí hace dos meses, no sé las problemáticas. ¿Y vos qué? ¿Sonoces las dos o las otras? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para que se sienta? ¿Y ahora? Bueno, nosotros como centro de estudiantes, Javier Tapie, proponemos organizarnos, reunirnos, tratar los temas, concientizar, para que la gente esté al día con todas las políticas y medidas de ajuste que impulsa este gobierno. Entonces, cuando nosotros podemos lograr una federación estudiantil, que es lo mejor, lo que nosotros anhelamos, ahí sí, concientizar y que toda la comunidad educativa nos apoye, porque la comunidad educativa se ve afectado también, con padres y madres, a su hijo le afecta el estudio. ¿Alguna pregunta? ¿En la escuela ustedes ya tienen clase ahora? Van a abrir, para alguna parte de la escuela, la van a abrir el viernes, para los ciclos superiores. O sea, hay ciclo básico y ciclo superior en la escuela Javier Tapie. Hay dos edificios, uno viejo, uno nuevo. El nuevo no creemos que está en condiciones también, pero lo que se propuso hoy, lo que propuso la autoridad de la educación de la escuela Javier Tapie, propuso abrir un solo edificio, el que está mejor, entre comillas, abrirlo solo para su ciclo superior. Entonces, ciclo básico que siga haciendo trabajos prácticos. Entonces, abrir sin gas, la especialidad de tecnología de los alimentos, necesitas gas, gas para hacer prácticas, proyectos. ¿Tiene el laboratorio ustedes? Es fundamental el gas para nosotros, es fundamental. Esa es la propuesta que nos dieron. ¿Pero qué habla de tecnología? Bueno, yo soy alumno de tecnología de los alimentos, quinto año, soy delegado, parte del centro de estudiantes, y yo creo que con la seguridad no se juega, y la seguridad hace mucha falta en este edificio, ya que nosotros al hacer prácticas, bueno, como dijo el compañero, no contamos con gas, con agua. En los laboratorios que se inauguraron en la parte, supuestamente, no es que viene a inaugurar el intendente, no hay habilitación de agua. Los matafuegos están vencidos en el 2016, o sea que esto no es algo que pasó ayer, que se vencieron en el 2017 o el 2018. Es algo consecutivo que son las causas de las políticas que se están tomando. Otra temática son las duchas de emergencia, porque nosotros trabajamos con ácido todo el tiempo, sustancias químicas, reactivas muy peligrosas. Entonces, hace falta una ducha de emergencia y matafuegos.